El centro que viene, bravo, gol, Cristian Berites, gol de Ecuador, falló bravo en la salida, la única manera de llorar, con una espalda, garrafal como esta, 25 minutos, llegó el moicano, Cristian Berites gana Ecuador 1 a 0 Chile, se acabó, se terminó, ganó Ecuador 1 a 0, gol de Cristian Berites a los 25 minutos, expulsado Fuentes y Jara en Chile, Valencia en Ecuador, 12 puntos suma Ecuador, Chile se queda con 13 y espera a la Argentina el miércoles en Santiago.